Muy buenas a todos y bienvenidos. Mi nombre es Javier Butragueño, soy doctor en ciencias de la actividad física y el deporte y me especialicé en temas de composición corporal, pérdidas de peso y obesidad a través de sobre todo el movimiento y luego colaborando y trabajando con diferentes especialistas en el ámbito que podrán abordar de manera interdisciplinar este tema. Hoy simplemente quería comentaros una noticia que realmente te hace reflexionar, que hay que hacer una autocrítica también y era que ha salido un informe del uso del móvil en España y nos hablaba que en 2019 estábamos una media de 3 horas y 22 minutos al día utilizándolo, que significa que estamos 48 días completos pegados al móvil. Esto da mucho que pensar y de hecho yo he reflexionado sobre ello porque claro, tanto a nivel laboral como a nivel personal utilizas el móvil y te empiezas a hacer preguntas como ¿para qué? ¿por qué? ¿con qué objetivo? y si realmente está mereciendo la pena. Entonces a partir de esa reflexión pues también quiero que vosotros lo penséis y ahora quiero unirlo con otras cosas que estaba leyendo y que quiero compartir con vosotros por si os echa una mano o os sirve. En una revista reciente de comportamiento humano y tecnología de julio de 2020, es decir, súper actualizado, nos decía que utilizar menos el Facebook estaba relacionado con un mejor estado de bienestar y estilo de vida más saludable. Es decir, nos decían que una reducción del consumo de esta red social aumentaba de alguna manera la satisfacción de la vida por otro lado mejoraba también los niveles de actividad física, algo con el que yo estoy muy comprometido y que creo que interesa mucho para luego llevarlo a la vida real, que esa reducción de esta red social y por supuesto cuando hablo de esta red social posiblemente también se pueda llevar a las siguientes a Instagram, a WhatsApp, a TikTok, a Twitter, a todas las demás mejoraba síntomas de depresión y comportamiento de fumar que estamos hablando de mejoras a nivel mental y a nivel del sistema y orgánico. Entonces, bueno, pues simplemente recordaros que el consumo de esta droga digital también está siendo un tema de estudio y que posiblemente tenemos que añadirlo como otro factor de riesgo a nuestra salud tanto física como mental y que es importante que llegue a este mensaje y que nosotros como profesionales seamos altavoces en la divulgación de este mensaje. Por otro lado, esto es muy curioso también y es que el uso de aplicaciones dentro de la cámara cuando estamos actualizando y mejorando de alguna manera nuestra imagen facial con aplicaciones lo que estamos también generando es una insatisfacción personal hacia nosotros mismos Los autores nos hablaban que cuando intentamos cambiar esta percepción de lo que realmente somos cuando luego nos comparamos no vemos la realidad y sí la imagen que nosotros hemos creado generándonos una insatisfacción personal y un estado de ánimo mucho más negativo Por lo tanto, esto es como muestra en la imagen Somos como somos, con nuestras cualidades y características Yo con mi nariz un poco más torcida, con unos ojos un poco uno más arriba que otro Y bueno, pues esto es realmente interesante puesto que mucha gente va a intentar utilizarlo para bajar nuestra autoestima y yo digo que hay una herramienta súper sencilla y es hacerles así y bueno, y sacarlo sobre todo de nuestra vida No, bueno, hay que comunicarlo, hay que tener una percepción nuestra lo suficientemente coherente como para saber que puede haber gente que utilice esto para bajar nuestro estado de ánimo pero que nosotros somos como somos, tenemos que aceptarlo y a partir de ahí querernos como somos y como la belleza es muy personal y no solo tiene que ser a nivel externo como carcasa sino como nivel interno que tenemos que valorarlo también pues además luego las escalas de belleza son muy diferentes para una persona puede ser que una persona sea muy guapa y la otra no lo verlo tanto y siempre tenemos que tener en cuenta este tipo de escalas Por lo tanto, lo más importante es querernos nosotros, a nosotros mismos como somos aceptarnos y que si luego de alguna forma vemos que eso nos genera alguna ansiedad o nos genera algún problema, buscar algún especialista para que nos ayude a entender qué es lo que está ocurriendo y poder tomar medidas y tener herramientas para ver qué es lo que está ocurriendo porque no somos y no tenemos por qué saber de todo y hay especialistas, en este caso los psicólogos que se especializan en temas de imagen corporal y que nos pueden ayudar y nos pueden dar herramientas para sentirnos con mucha más paz y de alguna manera mucho más tranquilos Bueno, pues esto es por un lado Luego por otro lado hablaban de personalidad que es un tema que a mí también me gusta mucho y que bueno, pues había una revisión sistemática y un metanálisis donde hablaban de las personalidades con la insatisfacción personal hablaban en concreto de varias y sobre todo pues hablaban de personas que muestran inestabilidad, inseguridad emocional, tasas elevadas de ansiedad o un estado continuo de preocupación y tensión también tenían una mayor insatisfacción personal y corporal con su propio cuerpo por lo tanto es lo mismo es un estado emocional que se puede utilizar y se puede gestionar con profesionales también mi mensaje es que muchas veces llega ya pero es que yo he ido al psicólogo y no me he encontrado bien y esa persona y yo siempre digo bueno pero si es que psicólogos como siempre pues puede haber que sean mejores, que puedan ser peores que se puedan especializar o que no se puedan especializar y que a lo mejor no haya una conexión y un feedback con él pero por eso hay más y lo que tenéis que intentar de alguna manera es encontrar aquel profesional con el que nos encontremos cómodos con el que seamos capaces de mejorar y desarrollarnos como personas y sobre todo ir solucionando de alguna manera o previniendo ciertos problemas que podamos ver que pueden estar ocurriendo y luego otra cosa que me interesaba mucho era mostraros este estudio hay un montón de trabajos que ven la imagen corporal en la mujer y podría haber traído esos estudios pero como creo que está tan trillado que hay otros especialistas también que hablan de ello me apetecía también hablar un poco de qué es lo que estaba ocurriendo de la parte un poco más masculina ¿y por qué? porque realmente se está empezando a ver también que hay cambios de conducta relativos a las redes sociales y cómo están mostrando un mensaje de salud cuando se habla de salud se tiene una imagen de hombre blanco con una musculatura muy elevada que está haciendo ejercicio pero ¿qué es lo que ocurre? que realmente esta imagen no muestra salud porque no sabemos realmente si esa persona cuando no entrena por ejemplo tiene ansiedad y también puede llevarle a otro problema ¿qué tipo de alimentación está llevando? porque a lo mejor mantener esta composición corporal no es tan saludable como la gente piensa o tienes que mantener una alimentación que no es la que consideramos saludable entonces por otro lado no sabemos cómo es su entorno social no sabemos cómo es su entorno emocional no sabemos si esto es un trabajo y está obligado a entrenar seis horas al día y a comer como tiene que estar comiendo para poder hacer seis fotos y que le paguen entonces como no sabemos todo esto lo que tenemos que intentar es entender que esto no es salud cualquier persona puede tener una composición corporal diferente a ella y de hecho en España la composición corporal no es la de estas personas y hay un solo un 6% de imágenes que muestran la realidad de la red social entonces que está estudiado y que ha sido muy curioso leerlo entonces tenemos que entender que lo que se muestra en las redes sociales no es la realidad no podemos compararnos con ella y si tenemos la sensación de que nos estamos comparando de que nuestras imágenes no nos gustan de que vemos un filtro y nos lo ponemos porque pensamos que estamos más guapos que lo podemos hacer pero que si vemos que esto nos genera una sensación de ansiedad de mira no me gusto no me siento cómodo con mi cuerpo con mi cara, con mis ojos como hablo que yo mi recomendación es siempre la misma ir a profesionales en este caso yo siempre recomiendo a Santos y Tatiana que trabajan en el centro ítem porque son amigos porque sé que trabajan muy bien y yo confío mucho en ellos pero mi mensaje en este vídeo es no tengas miedo no tengas miedo a conocerte mejor porque es la única manera de desarrollarte como persona tanto a nivel personal como a nivel emocional como a nivel físico y aunque a veces duele mucho es un proceso que tienes que también entender y disfrutar aunque sea de esos momentos un poco más complejos que se pasan un poquito más mal luego cuando hay una retrospectiva hacia lo que has trabajado te sientes muy orgulloso entonces creo que hay que potenciar ese sentimiento de orgullo cuando uno trabaja sobre algo con lo que no se encuentra bien que hay que normalizar el mensaje de oye si yo he visto este vídeo y siento tengo la sensación de que algo de esto me está ocurriendo puedo prevenirlo a través de trabajos con profesionales que me van a dar herramientas también hay muchos vídeos y muchas cosas pero también sería que estás consumiendo mucho más redes sociales entonces yo también os digo que disfrutéis de este fin de semana con lo que realmente llena en esta vida que es la familia los amigos las mascotas en este caso o los hijos si es que tenéis yo tengo mascotas y es mi pasión y que disfrutéis de la naturaleza que lo paséis muy bien que no tengáis miedo a mostraros como sois que el cuerpo es el que es y que lo que hay que hacer es cuidarlo para que cuando seamos mayores tengamos las capacidades para poder movernos para poder disfrutar de la vida y no es esto que estamos mostrando en las redes así que muchísimas gracias espero que os guste y de verdad desconectar de las redes durante el fin de semana muchas gracias y un saludo chao